¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy estoy con mi amigo Jorge Perales... Alias... Y la verdad es que este video está medio planeado La idea era hacer galletas Mientras contestábamos un pequeño tag del músico Pero... Nos dio flojea Y mejor fuimos... A comprarlas Y nos hicimos un chai Ese es mío Ah, no, es todo tío Un chai Así que vamos a hacer el pequeño tag del músico Mientras... Pues aquí lo pasáramos a gusto Pero primero, presiéndate ¿Tú qué haces o qué? Yo soy Jorge Y... Ah, bueno, estudio música Apenos voy en segundo semestre Pero pues... De la licenciatura Pero yo voy a estudiarlo desde los 10 años Música Y... pues ya... Así que es músico Y vamos a hablar del tag Ok, ahí encontramos unas preguntillas en Google Sobre el tag Y acá hay otras cuantas Así que vamos a empezar con eso ¿Desde hace cuánto tocas tu instrumento? Pues estoy en canto Yo hace como... Apenas como dos años Dos años y medio Porque pues antes tocaba piano Y ya pues me gustó más el canto Y me canví ¿Y quién es la otra maestra? Mi maestra de canto ¿De piano? La primera Sí, yo La primera Yo... pues... ¿Qué instrumento? ¿Qué instrumento del que te grabas? Ok Violín Llevo... Una eternidad más tarde Once años Ajá, once años Pues ¿Qué fue lo que te llevó a convertirte en música? En violín Me gustaba la música desde chiquita Entonces, siempre estaba escuchando música con mis papás O con mi abuela Y el primer... De hecho, el primer instrumento que yo quería Era el canto No sé No fue como... Ah, en serio En serio Y luego ya con piano fue como... Oh piano Pero... Sí, siempre me gustó Me llamaba la atención Y sentía como... Oh, de seguro le hacen así Las cuerdas O... Sí, voy a cantar No sé Sentías que tú te querías dedicar Ajá Estaba ahí Y pues... Ah, bueno, pues yo Pues... Para empezar Pues mi familia es como... De músicos Desde hace mucho ¿No? Mi tío Estudió Pues también música Desde hace mucho Y pues mi hermano Yo desde chiquito Pues iba a sus conciertos Mi hermano es mayor que yo Y... Y pues me gustaba La verdad me encantaba Porque... Pues yo no me veía así Siendo músico Desde chiquito Como tú, ¿no? Pero... Pero pues no sé Pues me gustaba Y ya Una vez Me acuerdo Buena Navidad Hace... No me acuerdo Cuántos años Pero vine aquí A la... Pues a la casa de Carolina Y me enseñó Una canción en piano, ¿no? Y ya Pues me... Pues me puse a tocarla Y pues me gustó mucho Y ya después Como dos meses después Entré a clases Con ella Y ya Y pues ahora Pues me gustó después El canto Y ya me cambié a canto Y pues ya estoy En la licenciatura Por tu culpa Por tu culpa Por mi culpa Y bueno Aguanta ¿Has estado en alguna banda O orquesta? En el coro Ajá Estuve en el coro Creo que estuve en Dos O tres No me acuerdo Bueno, era el coro del CEN Del Centro de Estudios Musicales Y pues era aquí en Ensenada Y luego estuve en el coro De la Ópera de Tijuana Y pues después se cambió El coro de Baja California O coro de Oquesta de Baja California No, bueno, no sé Creo que es el coro de Baja California Y pues ya también Estuve en algunos proyectos Con ellos Pero Bueno, y ahorita estoy en el coro De la licenciatura Así que falso, supongo Pero pues sí ¿Y tú? Yo también estuve en el coro del CEN En el coro municipal Que estaba en la Casa de la Cultura En la orquesta básica En la preorquesta En la OCE Es que se dividían Ahora que está el Centro de Estudios Musicales Y pues en la de la licenciatura Y también en un grupo antes De música popular Luego Eso es para después ¿A qué famosos admiras? Vamos ¿Nos vamos por la música clásica o en general? No, en general Ok Admiro a ¿La tarea por cable? Telo C Telo C Sin bandera Y Alicia Keys Pero de violinistas Por ejemplo, Hillary Hunt ¿Y tú? Yo Pues famosos O sea, Adele Porque me gustó mucho como cantar la verdad Con Anne Grey Creo que no lo conocí Pero parece ser un cantante muy chido Admiro mucho Y ya pues Creo que son todos O sea Es que otros artistas Obviamente que nos gustan y todo Pero no es como Pero no los admiro Pero pues la que más admiro Saben Y pues ya de De música clásica y así Ahí es un contrapenor Que me cae muy bien Jakub Joseph Pues ya Bueno, admiro a muchos más Pero así como que me vienen a la mente Pues Ajá Ellos Ellos nomás Muy bien ¿Te da pena tocar en público? Sí No sé Sí, me da mucha pena Es algo que tengo todavía que Pues no sé Que superar Porque así me da miedo Yo creo que En cuanto A cantar Es que cuando estuve en Este grupo Trabajé mucho ese Los nervios escénicos Realmente los vencí Entonces ya no me ponía nerviosa A la hora de estar cantando Y fue frente a mucha gente Pero Era música popular Yo creo que En cuestión del violín No digo que sea igual que antes Pero a lo mejor Sí me pondría un poquito Más nerviosa ¿Sabes cómo? Pero de cantar y así No me da Realmente ya El vino ¿Hay algunos otros músicos En tu familia? Sí vengo de una familia De músicos O sea Mi bisabuelo Abuelo de mi mamá Era maestro de música En una secundaria Entonces todo ese lado materno Viene de escuchar mucha música Como te voy a decir Y también el papá de mi abuelo Que también sería mi bisabuelo Ajá Él era compositor En Puebla Así que sí Pero en sí Ellos eran los músicos Pero los demás Aunque aprendieron un poco No Nunca entraron a clases realmente Y siguieron Yo soy la La única Que volvió Por así decirlo Ok ¿Y tú? Pues sí Bueno como creo que ya dije No Pero pues sí Mi tío Mi tío es músico Es pianista Y pues él Pues creo que desde chiquito No sé desde qué edad Pero chiquitito Pues empezó mi piano ¿No? Y ya estoy en el conservatorio De Ciudad de México Mi abuela Es cantante Bueno es toda mi familia paterna La mayoría Entonces mi abuela Es cantante de ópera Pero pues o sea No Tengo un disco creo Ah bueno pues ya Pues canta ópera Y pues también otro tipo de música Ay pues mi hermana también Pues estuvo en música Desde los 7 años Y pues él Sí pasó por muchos Tocó muchos instrumentos Pues también es alguien Que admiro mucho En la música ¿No? ¿Qué otro instrumento Te gustaría tocar? El cello El cello se va a ser bien bonito Es como un violinsopo Suena muy bonito Sí Y dicen que es como el más cercano Como la voz humana Pero así como Claro No es por eso Se va a ser muy bonito Y se va a ser emocionante Un té Un té Ajá Y aparte van sentados Qué envidia Bueno también los violins verbo No se cansan Pero ¿Cómo? ¿Cómo que no? Ay los conciertos No tienen que estar parados ahí Ay pero Cansa mucho estar en una posición así Porque no es natural Bueno pues el cello está sentado así Y yo le gustó Bueno no sé Mejor no digo nada A mí me gustaría También el cello O la flauta Te lo he besado Ay se lo hacía muy bonito Te mío Pero se me siento mucho Te lo he besado Sí Como en todos Es que ser pues músico Es lo que te hace feliz Ay que pesado ¿Por qué? Pues no sé Hay muchas más cosas que te pueden hacer feliz ¿No? Pero O sea Claro que me hace feliz El ser músico Y puedo cantar Puedo tocar La música que me gusta Puedo sacar una canción Y así Pero Hay otras cosas Que me hacen realmente feliz Pero el poder hacer música Pero no solo eso Creo que eso Te lo verías ¿No? Ajá No me desvivo solo por ser músico Ajá Exacto ¿Tú igual? Sí Igual Lo mismo ¿Y para qué contesto? Este es un punto importante De hecho Pienso yo Que cuando entras A estudiar música Hay veces que Te hacen creer Que lo único que puedes hacer Es practicar Y nada más Tienes que estar practicando Y todo lo demás No cuenta O No, no No puedes tener vida social Porque tienes que practicar No, no No puedes hacer esto Porque Tienes que practicar No, no, no Y es como Claro que no Somos humanos Tenemos vida Fuera de la música Es muy importante Sí Sí Como que Todos los maestros Piensan que Es lo más importante El ¿Cómo se llama? El practicar O quizás El músico perfecto Y pues no También Pues si lo están viendo O sea Si es bueno Practicar Obviamente Se necesita practicar Pero pues también Disfrutar Un poco De la vida De la vida Aparte Tienes que distraerte Si no O vivir otras cosas Si no Como lo vas a interpretar Después Si no Tampoco avanzas En tu estudio Es tener un balance Es tener un balance Claro que hay que practicar Y hay que practicar Con calidad Y todo ese rollo Pero también Hay que tener vida Y de lo que yo No estoy de acuerdo Es que Te traten de evitar Toda esa vida Pero Tiene que ser un balance Punto ¿Hay algún instrumento Que no te guste? No sé La flauta dulce Tal vez Es que Ni siquiera sé Si sea un instrumento Pues es un instrumento Es que muchos profes No lo consideran Como un instrumento De verdad Bueno No muchos Me han tocado como dos Nomás que no lo consideren Pero pues no sé Me obligaron a tocarla En la secundaria A todos Y yo la odiaba Así de No la soportaba A mí sí me gustaba O sea Me gustaba Porque era clase de música Y yo decía Wow Qué padre Es la clase de música Pero Me faltaba un ser Y no Y me salía muy mal Todo A mí no me gusta La tuba La Perdón Pero no No me gusta Su sonido No puedo La tuba No No me gusta Así la Odio La escucho Y es Es una música ranchera No sé No me gusta Conozco gente Que se la disfruta Mucho Escucharla tú Así sola Sola Así Pero ¿Para quién? ¿Cómo te ves de aquí A 10 años? Ay Qué pregunta Es muy difícil Qué pesada Qué presión No sé contestar Bueno Me gustaría De aquí a 10 años Tener éxito Con mi Música Pro Muy pronto Pero sí Estar trabajando En lo que me gusta Con mi música Y supongo que en el camino Vamos a ir decidiendo Qué más alegrar O qué más ir quitando Pero claro Que se la muestra También me gustaría Pues estar trabajando Escribir mis propias canciones Y pues tener éxito Como cantante Y como compositor Y pues Llegar a tener Cierta fama O sea Me siento como El video de Taylor Swift Que estoy en un escenario Así todo chajita Con su guitarra Y te dice Hola soy Taylor Swift Y quiero ser famosa Así Y quiero ser una super estrella Así Pero pues sí me gustaría Tal vez como Taylor Swift No sé esa Pero pues también En otros planes Pues me gustaría Continuar con mi carrera Tal vez irme A vivir Me gustaría mucho Irme a vivir a Europa Pues ya como que Algo más sencillo Y Más sencillo Nivel de clase Alto No pues o sea Más sencillo Que ser una Super estrella Ajá Y pues Y pues ya Me gustaría Tal vez No sé si hacer Una monestría Pero pues sí Pues vamos a ver Vamos a ver A ver si Si, si aguanto Ahora Nombra todos los instrumentos Que sepas tocar Esa te lo iba a preguntar Yo ahorita la te voy a piso Mira Te lo puedo contar Con una mano Piano Y canto Y la batería Ah bueno Una batería poquito Y pues guitarra Unas ciertas canciones Pero no es así como De estudiar Estudiar Pues piano y canto Pero pues ya también Batería, guitarra Y un poco de ukelele Creo Como muchas personas Pero no Ok Yo sé tocar el piano Yo sé tocar el piano El violín Canto Y sé tocar un poco La guitarra Y lo ukelele Pero no me considero Ay soy guitarrista Soy un poco de ukelele No sé No sé No sé Bueno No No He aprendido yo Solo básicamente Creo que me de fin Pero no me considero Y pues si cuenta La flauta Dulce Dulce Y en la primaria Tocaba la marimba Pero es igual A un teclado Nada más Con las vaquetas Sí Tocaba la marimba No te veo Sí Hay videos De mi chiquita tocando Vas a contar un video De este chiquita tocando A lo mejor Puede ser Si lo quieren ver No lo quiero ver A ver ¿Has dedicado alguna canción? ¿Qué he escrito? Yo también Que has escuchado Y decirlo así Te dedico a esta canción Ah claro A mi novio Creo que todos hemos dedicado A alguna canción Pero Sí No espérate Yo no Pero no 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 A ver Pero piensas en alguien Por ejemplo A veces sí Ah yo a veces En tu cual Bueno sigue ¿Qué instrumento Se te da mejor? No sé Podría decir que el canto Pero pues la verdad Es que también El canto pues es algo Un poco complicado ¿No? Requiere mucho estudio Y probablemente no No sea O no Lleve un nivel Tan alto Como para decir Que se me da bien bien Pero se trabaja O sea Estoy trabajando Pues canto Pero creo que canto Y piano Van como que al nivel O sea No es que uno Se ve mejor que otro Pero pues sí Como que los dos Yo No sé Ay es que siempre Es un conflicto Así entre el piano Y el ritmo No me considero La mejor violista Obviamente No Creo que soy buena Y como pianista Creo que también Soy buena Pero de alguna forma A veces me siento Mejor en piano Porque es más noble Y con el violín Pues el sonido Es más chillante Es más difícil Sacar un buen sonido Del violín Que no te esté ahí O que se escuche Raro Entonces El piano es más noble Y sé mucho Sobre la técnica del piano También del violín Pero creo que a veces Me siento más segura Ok O no sé si el canto ¿Sabes? Esa es la pregunta Muy Mejor paso Pues yo creo que piano ¿No? O sea Pues sí Con todo lo que dijiste Creo que piano Es el que mejor se trata Pero con el canto Me siento como más libre Y más segura Más Ajá Es una cosa extraña Es que con el canto Después si te vas a hacer Una buena técnica O sea Como que ya Todo puede fluir más fácil ¿No? Y el piano Pues aunque tengas Una buena técnica Y te ponen Una nueva pieza Pues es como que Complicado sacarla Aunque lleves a la técnica De muchos años Tal vez es menos complicado Obviamente ¿No? Ajá Pero y el canto También pues o sea Se complica Pero pues te basas En tu técnica O sea Te apoyas a la técnica Y pues ya Es como que Un poco más sencillo Sí Interesante pero La última ¿Cuál fue la primera canción Que te aprendiste? Estrellita Sí Bueno bueno Y la primera pieza Acá bien La primera chida Ah ok Yo creí que Pues la primera Es la primera Ok La primera chida Pues creo que En cada nivel Tienes tus piezas Chidas Ajá Pero cuando Ya toqué La sonata En lo mayor Debo mostrar Toqué los tres movimientos Que fue todo un caos Ese momento En mi vida Pero Ajá Los tres movimientos En un semestre ¿Tú? Once Estabas muy chiquita Qué presión Sí Yo Pues la primera Sí Pues creo que Fue para Elisa Ajá ¿Te acuerdas? ¿Tú me lo enseñaste De hecho? Sí Creo que era una versión Más fácil No era completa No, no era completa Pero era la melodía Igual Ajá Para Elisa Sí creo que sí Pero pues ¿Tú me lo enseñaste Bueno Sí Bueno Bueno También la primera Primera fue la de La canción La alegría Es así Ahora yo tengo Una pregunta Para ti Ay no ¿Cómo te sientes Estudiando música? Pues la verdad Bien Algo que estaba Pues viendo Más o menos Es como En la prepa Pues así Me ponían mucha Química Y matemáticas Y dos cosas Y pues no me encantaba ¿No? Y yo siempre decía Así que de modo Pues porque no puedo ver Pues lo que en verdad Me gusta ¿No? Que es música O también Porque no hay un piano En el salón ¿No? Siempre me preguntaba eso Aunque pues Ajá Pues es una escuela De preparatoria ¿No? Y pues sí Como que muchas veces Me lo pregunté Y últimamente Pues ya estaba empezando A ir a clases presenciales Y pues el pizarrón Pues no sé Escriben notas ¿No? Escriben Melodías Y pues hay un piano Y el profe se pone a tocar Y pues Me gusta Pues me gusta Es como lo que Yo quería ¿Sabes? Cuando estaba en la presa Y así A veces sí me estresa un poco Y sí me siento un poco frustrado Porque No es fácil No es fácil Y menos si te comparas Con los demás Ajá Porque pues es imposible No compararse ¿Sabes cómo? Y puede ser un poco Difícil O sentirte menos Pero pues Pero pues no O sea Cada quien Va a su ritmo Y cada quien pues aprende Como quiera Como quiera Bueno como pueda Y mejor dicho Y pues Sí me siento bien Estudiando música Tal vez no Como me lo imaginaba Así de que 100% Pero me gusta Es todo un proceso Tiene mucho que ver Dónde estás En qué escuela estás De quién estás rodeado Claro Pero nunca Aunque es difícil Hay mucha presión Ajá No compararse Con los demás Si no Pues compárate contigo mismo Ajá Creo que a veces En las escuelas En las facultades Tenemos esta presión Del tiempo Y la expectativa De oh Cuando llegue aquí Ya tengo que tocar Como un prodigio Y ya tengo que ser El mejor del mundo Y ahora lo que sigue Es como Puedes llegar A tener lo suficiente Y aún así Con esta carrera Nunca vas a dejar De aprender Ni practicar Ni crecer Tienes toda la vida Pero creo que Es un punto muy importante Y que hay que tenerlo presente Cuando estamos estudiando Porque no No son carreras Realmente de Ay ya Estoy aquí Y ya Al menos en esta carrera Tienes toda la vida Para crecer Y está bien Cada quien a su paso A su proceso Y tratar de hacerlo Simplemente Lo mejor Así que cuidado Con las expectativas Que a lo mejor Ni siquiera son tuyas Ni de alguien más Pero Tratar de que no Féjate en tu Ambiente de crecimiento Y así Bueno Esto es todo Por este video Espero les haya gustado Oh Ok Esto quería decirlo Hace un tiempo Ya llegué Por primera vez A los mil De algo En el canal ¡Bien! El video de Un día como estudiante De música Ya tiene más de mil vistas Y pues Son los primeros mil De algo Así que estoy Muy feliz Y muy agradecida Y vamos a celebrarlo Así que muchas gracias A las personas Que vieron este video A lo mejor Están en este video También Y voy a tratar De hacer más contenido Sobre música Yo sola O con pintados Como él Así que Muchas gracias Por estar aquí Espero les haya gustado Este video Gracias Y nos vemos En el siguiente Bye 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 ¡Gracias!